El Club García de Skate de Barranca Bermeja es una escuela que fomenta el deporte del patinaje en seis categorías, organizadas por edades promedias, fortaleciendo el desarrollo competitivo y recreativo de los niños, niñas y jóvenes de Barranca Bermeja. Juan Camelo García es el encargado de dirigir el grupo de patinaje, quien dio a conocer algunos detalles sobre el nivel en el que se encuentra el club. Nosotros somos un club de formación que tenemos ahorita básicamente un nivel inicial, somos pioneros en el nivel desde los tres años en adelante, pero contamos con seis categorías. Para esto tenemos seis entrenadores, esos entrenadores se encargan cada uno del grupo que tiene a cargo, de tal forma que no sé, no van a mezclar niños que de pronto son muy pequeños con niños grandes donde se puedan de pronto tropezar, tener accidentes. Entonces de esta manera hacemos más organizativo el trabajo en categorías. La patinadora Salomé Suárez Galvi, de nueve años de edad, ha representado al club skate en diferentes ciudades del país, llevando en alto el nombre del puerto petrolero. He participado en Bucaramanga, Piedecuesta, en Liga y en Valledupar. ¿Y cómo te ayudan esas competencias? Bien, en Valledupar no gané medalla porque fueron mis primeros días compitiendo. En Bucaramanga, que fue en Liga, en el club García Ski quedamos de sextos. Nos faltaba una rayita más para quedar de quintas y ganar. Y en Piedecuesta gané. Por el momento el club se encuentra en preparación para participar en la segunda válida departamental, competencia, que se llevará a cabo en la ciudad de Bucaramanga. Y en este mismo orden de ideas nos estamos preparando para dentro de 15 días ir a hacer la segunda válida departamental que se realizará en la ciudad de Bucaramanga. Tenemos un prospecto de 12 deportistas de patín profesional enfocados para estas competencias. Somos de pronto en el nivel de categoría inicial que son entre los 7 y 8 años, enfoca la mayor parte de nuestro grupo. La única niña de 9 años que tenemos es Salomé, que es la campeona panamericana. De resto todo nuestro grupo está iniciando este semillero entre los 7 y 8 años. El club García Ski y su director extiende la invitación a toda la comunidad del puerto petrolero para que participen activamente de este deporte de las ruedas.